Asimismo, con textos de autores lojanos y orenses, la Semana de la Cultura Lojana, puesta en marcha desde este lunes 17 en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se encuentra realizando la Feria del Libro, así como también la degustación de los tamales lojanos tradicionales, uno de los platillos emblema. Veamos. La Feria del Libro y degustación de los tradicionales tamales lojanos, uno de los platillos emblemas de la cultura gastronómica de la provincia fronteriza, denominada Semana de la Cultura Lojana. Esta programación constituye un intercambio cultural entre las provincias de Loja y el Oro, la misma que está dedicada a destacar y conocer el bagaje artístico de la bella sentinela del sur. Bueno, con muchísimo placer hemos venido a una delegación del núcleo de Loja para estar presentes aquí en esta maravillosa ciudad y en este núcleo de la provincia del Oro con el objeto de integrarnos. Lo que queremos es trabajar en forma mancomunada porque usted sabe que manos que se estrechan construyen la unidad y solo esa integración es la que nos va a llevar al éxito y eso es lo que nosotros queremos para trabajar en forma mancomunada con las tres provincias de la provincia de Zamora, el Oro y Loja para trabajar, como dije hace poco, en beneficio especialmente de nuestra juventud y también de los habitantes en general. La Feria del Libro, cuyo objetivo es incentivar a los jóvenes y machaleños a la lectura. Sí, lo que nosotros queremos es recordarles que el conocimiento es el elemento clave que nos va a permitir las anheladas transformaciones sociales y económicas necesarias para un desarrollo sustentable. También realizó la invitación para ser partícipe al concierto homenaje a Segundo Cueva Selly y José Antonio Jara. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a todos al concierto que se va a efectuar el día de mañana en honor al señor Segundo Cueva Selly y José Antonio Jara con la presentación de muchos artistas del Oja y del Oro. Uno de esos grandes artistas, ustedes también lo conocen, el maestro Edgar Palacios. Así que esperamos tener una gran concurrencia para todos en conjunto disfrutar de este homenaje musical. Marta Contento, Noticiero TV Oro.